¿Qué es la transición de la transición? Con lo cual nos llevaría a que la fecha de la general sería entre el 27 de agosto al 10 de septiembre, tres fechas posibles. Tenemos que tener en cuenta que por ley las elecciones nacionales y provinciales se hacen en fechas distintas. Hoy la fecha de la paso nacional es el 13 de agosto, pero hay todo un debate respecto a cortar los plazos de campaña a nivel nacional, que obviamente tendría que sancionar una ley del Congreso. Para eso aún no está definido. Y para nosotros, y compartimos, es un elemento a tener en cuenta a la hora de terminar, de tomar la definición respecto a la fecha. Lo que sí, digamos, charlábamos es que el decreto de convocatoria, que es el primer instrumento que dispara todo el proceso electoral, con este marco no sería antes de mediados, fines de febrero, con lo cual todavía tenemos tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.